Hoy es un día muy importante para la educación en Colombia. Hoy la mayoría de secretarías de educación en el país están ya implementando los esquemas operativos y logísticos para la vacunación. A todos nuestros maestros, maestras, directivos docentes, coordinadores, personal administrativo, tanto del sector oficial como del sector privado. Como directivo docente es muy importante el inicio de este proceso de vacunación, dado que así podemos darle continuidad al regreso de los estudiantes mediante la estrategia de alternancia. Nosotros tenemos contacto diario con los niños, entonces es importante tener la inmunización. Hoy estamos acompañando el inicio de este gran proceso en el municipio de Cajicá. Se da cuenta de un compromiso que habíamos hecho desde el gobierno nacional y es que íbamos a priorizar a nuestros maestros en la vacunación. Es fundamental proteger la vida, la salud de nuestros directivos docentes, de nuestros docentes, con miras a cristalizar el regreso exitoso a las aulas escolares. Muy orgulloso del respaldo y el apoyo que hemos obtenido hoy del Ministerio de Educación, gracias a la viceministra por acompañarnos, por darnos ese respaldo y ese apoyo que requerimos. Nosotros tenemos toda la población de Cajicá y hoy con el inicio de vacunación de 420 dosis para nuestros docentes. Estaremos vacunando cerca de 27.700 docentes en este primer momento y continuaremos avanzando en la medida que tengamos dosis adicionales. Nuestro agradecimiento al gobierno nacional por todo el trabajo, el compromiso y por todo el apoyo para con el Departamento de Cundinamarca. Muchas gracias, viceministra. Desde el Ministerio de Educación nos queremos unir a este momento simbólicamente muy importante, gracias alcalde, gracias a todo el equipo de Cajicá y gracias a la gobernación de Cundinamarca que nos invitó como Ministerio de Educación a que acompañáramos, a que como hemos dicho todo el tiempo, hagamos equipo por la educación. Agradeciendo al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud por iniciar este proceso con nosotros, invitamos a todos nuestros compañeros directivos y docentes a que se acerquen, a que consulten, a que pidan su cita de vacunación.